... Bueno, el sábado pasado hablábamos de este tema, Nico, de la desclasificación de documentos, de lo que se denominó el caso Bariloche, que supuso un avistamiento de OVNIs cuando intentaban aterrizar justamente en esa ciudad. Bueno, estamos en comunicación con Andrea Simondini, que es la titular de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la República Argentina, Sefora. Andrea, muy buenos días. Aquí Nicolás y Carla te saludamos. Hola chicos, un placer. La verdad que estamos en un momento de mucha alegría dentro del marco que vivimos, pero hemos conquistado un sueño de muchos años. Andrea, ustedes son los que pidieron esta desclasificación de los documentos. Así es. Bueno, Sefora es un proyecto que nació hace 11 años ya con el objeto excluyente de solicitar al gobierno argentino la desclasificación de los expedientes vinculados a investigaciones oficiales y a partir de este año, incluso por el tema de estar en nuestras casas, aprovechamos una herramienta muy valiosa que tiene las plataformas del gobierno, que son trámites a distancia, y a través de ella, y a través de la ley de acceso a la información pública, logramos solicitarle a muchos organismos oficiales estos documentos. Y fue el Ministerio de Defensa quien nos entregó el documento del caso más importante de Argentina. ¿Qué es lo que se sabe de ese caso que sucedió en 1995, no? Correcto, el 31 de julio, bueno, nosotros teníamos plena ya información, nosotros teníamos plena ya información, incluso sabíamos de la existencia de estos documentos, y teníamos copias que siempre trascendieron extraoficialmente, como suceden con estas cuestiones. Y lo que nos devolvió en nuestro pedido el Ministerio de Defensa fue quizá la información más valiosa, que son las testimoniales, ni bien se bajaron los pilotos después del evento, en el mismísimo aeropuerto de Bariloche, en ese momento estaba a cargo el suboficial Daniel García, les toma la declaración a los pilotos de Aerolíneas Argentinas, al personal de Torre, del Servicio Meteorológico, y eso es parte de la documentación que nos entrega el Ministerio de Defensa, incluyendo, chicos, la desgrabación en papel de la conversación entre la Torre de Control y los pilotos. Así que esto fue realmente muy significativo, porque ahí tenemos básicamente en crudo lo que vivieron mientras sucedía el hecho. Claro. ¿Y cuál fue la conclusión final de este documento que ustedes recibieron? Digo, lo que vieron los pilotos y demás, ¿qué conclusión se llevó? Bueno, la Fuerza Aérea en el año 2000... Nos encontramos con varias cosas interesantes. La Fuerza Aérea en el 2018, también en esta contestación, a pesar de que ya habíamos pedido esta documentación y nos habían respondido que no había ningún documento que obrara en poder de archivo. Y en esta respuesta, donde liberan la información, nos confirman que en el 2018 hubo un comodoro, Guillermo Aloy, que estuvo a cargo de una comisión oficial, que lamentablemente ya no existe, que investigaba estos fenómenos, que había reconstruido por completo el expediente. Después, en ese final del 2018, otro comodoro retirado, hizo un informe que presentó a fin de año, donde da como argumento que todos los testigos, que fueron más de 17, confundieron la evolución de un OVNI con el rayo de luz de un farol de un boliche bailable muy conocido de Bariloche. Entonces, nosotros accedimos a toda esta información. Es parcial la desclasificación, porque el expediente es mucho más voluminoso, y lo que hoy tenemos la posibilidad es de contar ya oficialmente con el mismo, que es el fin de nuestra organización. Dentro nuestro, hay gente que investiga de distintas hipótesis. La mía, por ejemplo, es investigar desde la hipótesis extraterrestre. Y bueno, esto nos da la posibilidad de ahondar mucho más en la investigación del caso. Andrea, en ese caso de julio del 95, el piloto Polanco lo que dice es que durante 17 minutos, es así, él ve un elemento que está a la par de ese avión que intentaba aterrizar en Bariloche. Es correctísimo, Carla. Mientras intentaba hacer una operación de descenso, el OVNI lo acompaña, se interpone en esa operación. Mientras todo esto sucede, había otro vuelo, que era un vuelo de Gendarmería Nacional, un vuelo sanitario, comandado por Sikusak y Gaitán, que son testigos privilegiados. El Polanco tiene que hacer una maniobra de fuga y el OVNI hace un giro que pasa incluso por delante del avión de Gendarmería en un ángulo recto y ascendente de 90 grados. Y bueno, esto fue visto además por toda la gente de la Torre de Control, etc. Hubo un apagón de la luz de Bariloche. Sin embargo, cuando toda esta maniobra que te estoy mencionando sucedió, ya la luz de Bariloche regresó. Aún así, cuando estaba el apagón, se intentó poner en funcionamiento el equipo electrógeno del aeropuerto, que no funcionó, para después sí arrancar. Y bueno, después con la luz de la pista, el OVNI hace todo este seguimiento al avión y la operación de fuga. Fue realmente increíble y es un caso muy contundente. Claro. Ahora, te consulto, Andrea, porque, bueno, según la palabra del piloto, los pilotos, y lo que vos estás contando, se diferencia un poco de la conclusión, en este caso, de los archivos que desclasificaron, ¿no? Digo, porque hablan de una luz o de esto de lo que vos decías del boliche de Bariloche, que iluminaba el cielo, y va un poco en contrario a lo que se expresaron los pilotos o los testigos, ¿no? Exactamente. Mirá, unos días antes de esta desclasificación, que aprovecho para agradecerle al Ministro Rossi que haya accedido a nuestra petición, también es importante mencionar que le hicimos la misma solicitud previamente a ANAC, que difiere, digamos, hoy las operaciones de tránsito aéreo en los aeropuertos dependen del Ministerio de Transporte, y ANAC ya nos hizo un adelanto, a través de su dirección de operaciones, que no nos podían, nos remitieron a la Fuerza Aérea porque el evento había sido considerado sensible a la defensa aérea. Dijimos, ¿qué es sensible a la defensa aérea? Bueno, tiene que ver con que un objeto, un vuelo, está dentro del marco de operaciones del aeropuerto, dentro de las 30 millas, y no devuelve las comunicaciones, por lo cual entendemos que hay una jurisdicción aérea que debería activar una cantidad de protocolos, que entendemos, por lo que nos mencionan, que no se activaron, y fue ahí que también volvimos a reincidir en la solicitud del Ministerio de Defensa hacia la Fuerza Aérea por esta respuesta de ANAC, que creo que fue una manito que nos dieron para respaldar nuestra solicitud. Así que también debo ser agradecida al Ministerio del Transporte que nos dio esta primera pista, cuando te abren una mendija de luz, decir, bueno, acá hay algo, y eso fue que creo que también ayudó, salvo, y quiero agradecer a todos los amigos de Sephora. Fueron más de 200 solicitudes que se hicieron con respecto al caso Bariloche, y fue uno de ellos, Pablo Álvarez, que recibió la respuesta y que nos puso realmente en un estado de mucha emoción, porque Argentina, siendo que tiene tantos casos, todavía no había desclasificado. Andrea, justamente, recién lo mencionás, y era la pregunta que te quería hacer. ¿Cuántos casos tenemos registrados en nuestro país, y de esa cantidad, si este, el de Bariloche, es el que mayor documentación, no sé cómo decirlo, o registro, o pruebas, es correcto, lo avalan? Bueno, nosotros tenemos mucha información por investigadores que han interactuado, incluso, con comisiones que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la Armada Argentina en la década del 60, tuvo una comisión, incluso avanzada en la década del 70, tuvo una comisión que se dedicó a investigar los casos de su fuerza, y después, más adelante, casos que, de la sociedad, estuvo encabezada por un capitano, Marroque Pagani, que lamentablemente ya falleció hace muchos años, pero ellos trabajaban muy prolijamente, incluso, más, Argentina, el 3 de julio de 1965, tuvo un caso extraordinario en la isla de Excepción, en la Antártida, que estuvo el capitán Daniel Pericet, y tenemos el privilegio de ser el primer organismo oficial en el mundo de dar un parte oficial de un evento de alta extrañeza, como el que sucedió ahí. Por lo cual, sabemos que hay, y le hemos pedido a la Armada que nos desclasifique en esa década de muchas investigaciones, de las cuales nosotros tenemos copia por los investigadores que en aquella época han hecho estos seguimientos, y también tenemos constancia que, si bien nos declaró la Armada que no había nada, sabemos que no buscaron profundamente. Por ejemplo, lo que vamos a ir mucho más profundo sobre la base general Belgrano, que ahí no solo hubo expedientes de esta comisión, sino que a la actualidad incluso sabemos que llegan denuncias, incluyendo también a la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad, que es otro organismo que vamos a pedir, porque hoy hay eventos de los ovnis que vienen volando y se meten dentro del agua de la plataforma submarina, y la Prefectura es bien consciente de esta denuncia por parte de los capitanes, de los barcos pesqueros. ¿Esto, Andrea, se da, vos decís, cerca de la base de General Belgrano, allí cerca de Bahía Blanca, o en el sur? Exactamente. Toda la plataforma que va... Toda la plataforma. Ok. Exactamente. Uno de los puntos críticos de gran cantidad de observaciones es el Golfo San Jorge, toda la zona de la Patagonia. Realmente es increíble lo que sucede ahí, en silencio, porque sabemos de esas denuncias. Nosotros hemos recibido grabaciones de los barcos pesqueros que hacen las comunicaciones con Prefectura y tenemos claro que están en perfecto entendimiento de estos sucesos. Ahora, Andrea, consulta, para aquel que nos está mirando, ¿no? Y puede ser en el caso que tenga o un avistamiento o algún objeto extraño No, además en estas épocas de celular, donde uno puede registrar. Bueno, de hecho, muchas veces sucede que alguien ve y filma o saca fotos. Por ejemplo, le escriben a ustedes por redes sociales. ¿Cómo es esa cuestión para que después se profundice o la búsqueda o los documentos o saber si finalmente era un objeto extraño o no? Es muy buena pregunta, Nico, porque en esto, si bien nosotros Sefora de por sí se dedica a la desclasificación, pero ya desde nuestras iniciativas particulares como equipo de investigación aplicamos en la investigación de los casos una cantidad de filtros que llevan a comprobar muchas veces para que tengan una idea entre el 3 y el 5% de los casos que investigamos después de pasar una cantidad de filtros que además son a los que nosotros tenemos acceso continúan sin ser explicados. Por eso también de alguna manera una de las iniciativas que generamos con Sefora es construir un canal institucional para que haya un ámbito que incluso exceda a una jurisdicción en particular como ya existe en Uruguay por el que quiero destacar en Uruguay tiene la Cridovni que hace más cumplió 40 años de investigaciones oficiales y tienen un componente multidisciplinario muy importante. ellos por ejemplo lo que no pueden explicar lo dejan que a mí siempre me causa mucha interesante el término que usan no lo dejan a carpeta abierta no se hacen muchos problemas si no pueden explicar algo simplemente no se puede explicar y se deja abierto a la posibilidad de explicaciones futuras si es que existieren. la Fuerza Aérea de Chile también tiene una comisión desde 1998 y vos entras a las páginas de ellos y podés escuchar la conversación de los pilotos con la torre de control y acceder a elementos finos para la investigación eso es lo que nosotros también ahora estamos elevando tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio de Seguridad que son los organismos competentes en estas jurisdicciones bien Andrea muchísimas gracias por esta charla tan interesante gracias muchas gracias Carlos todo placer y bueno gracias por también permitirnos comentar estas cuestiones que para nosotros son importantes porque son el sueño de muchos años de muchas personas muchas gracias gracias muchas gracias bueno allí Andrea hablando de lo que se denominó el caso Bariloche y la desclasificación entonces de los documentos muy bien se lo vuelvo a preguntar para usted ¿hay vida en el más allá? y no sé yo no creo que nos podemos este quedar con la titularidad de todo de todo el universo yo creo que estaremos compartiendo con él somos dos bueno